Hoy nos acompaña Rodrigo Fresan, nació en 1963 en Buenos Aires. Vino a España, donde reside en 1999, ha publicado entre novelas y libros de cuentos unos 12 libros, títulos conocidos por todos como Mantra, el fondo del cielo, la felicidad de las cosas y el tríptico, que ahora os contaremos alguna noticia, la parte contada, que está compuesta por tres novelas, la parte inventada, la parte soñada, la parte recordada. A Rodrigo es uno de los grandes referentes en literatura en castellano. Hace poco, en 2017, se le concedió en Francia el premio Roger Quelloa, y en el nombre del gran filosofo francés. Siempre es una suerte tenerla aquí. No le hemos invitado por su condición y de escritor, aunque luego supongo que algo hablaremos, sino que además él ha sido uno de los grandes introductores de la literatura estadounidense en nuestro país. Y como este ciclo atendía cinco facetas, derecho literario, la lectura, la traducción, la escritura, la autoficción y la historia o la teoría literaria, le hemos invitado a Rodrigo para que nos venga a hablar de literatura norteamericana. Bueno, Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, una cosa que os cuento es que Rodrigo tiene antecedentes navarros, antecedentes además no de sexta ocasión, de creaciones cercanas, a lo que yo no sabía la primera vez que nos encontramos, así que doblemente querido con nosotros. Hoy es un día que, supongo que los que habéis seguido la noticia literaria, han ocurrido dos cosas fabulosas. La primera es que se ha editado la última novela de Rodrigo Fresán, que no sé muy bien por qué han elegido tal día de hoy, pero hemos hecho un poco la jugadreta del día que aparece su última novela, desterrarlo de Barcelona para traerlo a Pamplona. No sé si esto forma parte de alguna casualidad cósmica. O sea, ¿tienes alguna relación tú con algún personaje político de allí? ¿Has contribuyendo a vida en el cielo ya? En la segunda noticia es que ya sabéis que se ha fallado hoy el premio Nobel. Lo gané. Y que no lo gané. No lo gané, Rodrigo. A mí a dos. Te juro que había pensado, digo, si se lo dan a Rodrigo, baja de... Y me preguntan a Rodrigo, ¿a quién se lo han dado? Bueno, el premio se falla a la una y 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 a la otra. Y le digo, vente, vente para mí. No, de secuestro, ¿no? Ya, no, pero no. Quienes estuvisteis esta semana, ¿no? Esta semana, escuchando a Jorge la Rosa, recordaríais que Jorge la Rosa terminó su intervención hablando de Peter Hanley. De hecho, el libro, Esperando que se sabe qué, que habló de él y algunos comprastes, todos los capítulos del libro, todos, tienen epígrafes de Peter Hanley. Es decir, casi, casi, nos hemos adelantado a una noticia de Alcázar. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de literatura, quizá una de las grandes literaturas actuales, es la literatura estadounidense, es un poderoso continente de voces, tendencias, poderosísimo, una inagotable fuente de nombres que desde hace 200 años viene surgiendo al mundo. Es muy difícil abarcar completamente la complejidad, la variedad de la literatura estadounidense. Vamos a intentar hacer una aproximación con el gran experto. Cuéntanos un poco, Rodrigo, pero voy a dejar que nos cuente un poco, porque yo sé que él tiene una teoría que nos quiere contar. Bueno, sí, no es tanto una teoría, sino que es como una especie de forma, más o menos, un método personal de ordenar un poco el campo, que era dejar un capié en lo personal, no tiene por qué ser tomado como ley, no indiscutible. Pero, de todas maneras, me parece que es una de las tantas maneras posibles de entender el monstruo de la literatura norteamericana y la novela norteamericana, que es su consecuencia inmediata más directa. Digo, pues esto es inmediata más directa porque es lo que ya está en el principio, como intención de la literatura norteamericana. Cuando se fundan los Estados Unidos, inmediatamente los padres fundadores, los intelectuales fundadores, fundadores comprenden que ninguna nación puede ser grande, realmente grande de todos, sino que tiene una literatura profunda. Entonces, casi inmediato se ponen, se ponen a ello. Claro que hay una dificultad añadida en el caso de Estados Unidos, porque es una población que viene originalmente de este mundo, donde ya existe una gran literatura, ¿no? Entonces, y el idioma, que es el idioma inglés, donde está escrita buena parte de la literatura circulante en buena parte del mundo, ¿no? Incluyendo los Estados Unidos de América, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se recuerda, y hay muchas crónicas al respecto, muy divertidas, por ejemplo, las visitas de Dickens, ¿no? Que Dickens es, Dickens es con Mark Twain en Estados Unidos, son los dos que inventan, por primera vez, la idea de que puede haber algún interés en ver al escritor en vivo y en directo, ¿no? Cosa que hasta entonces no sucedía, ¿no? De hecho, Dickens acaba muy dentro de acotamiento, por decir, unas giras interminables, porque no soportaba estar en casa con su mujer y con sus hijos, entonces no paraba de dar vueltas por todos los Estados Unidos y por Inglaterra representando sus novelas, pero es un gran actor también y muere básicamente de acotamiento. Entonces, una foto de Dickens hace 70 años, pero una foto de una persona de 90 años en su casa. Y entonces, ya hay un problema inicial, para que haya ahí, por ejemplo, uno de los episodios que más me divierden, entre comillas, de la historia literaria norteamericana, es a mediados de 1800, va el gran actor shakespeariano del momento inglés, en gira de Estados Unidos a representar Hamlet, y ya los norteamericanos genera a su gran actor norteamericano shakespeariano con su propio Hamlet, ¿no? Entonces, surge como una especie de problema del vuelo de Hamlet en la misma calle, representándose el Hamlet inglés y el Hamlet norteamericano, y eso genera un tumulto tan grande, y hay 50 muertos entre los espectadores de unos, los fans de unos y los fans de otros. O sea, a ese nivel estaba el problema cultural norteamericano que tenía como un mundo latente, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, es eso, ¿no? Digamos, inmediatamente la cultura norteamericana, los cultos norteamericanos, ven que tienen que competir con algo que es una historia que ya empezó hace mucho tiempo y que lleva muchos años y muchos grandes títulos de ventajas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que no tienen ellos? Entonces, claro, lo primero y lo más normal es el nuevo mundo, la idea de haber explorado un lugar sin fronteras, y eso da una primera línea de pensamiento y de novedades, que a veces estilísticamente no son brillantes literalmente, pero que dan cuenta de testimonial, como era como el último Moicano, Fingham, Cooper, como un escritor, toda la idea de Toró y de Emerson, que empezaba a decir la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una primera gran conciencia de que se busca la gran novela norteamericana, se menciona por primera vez en un artículo de una revista de 1850, como menciona William B. Howard, un crítico literario norteamericano importante de la época, donde habla de la necesidad de crear una novela que ponga de manifiesto y que dé cuenta del estado del país y de los modales y de los sentimientos y de las ambiciones y de las tristezas. Y el primer gran tema es el de Brasil. Curiosamente, todas las primeras grandes novelas que se ocupan del tema y que además empiezan a tocar insistentemente una tecla que es como muy característica de la literatura norteamericana, que es la idea de lo doméstico como representativo de todo el estado de una nación, son dos escritas de las mujeres, que es Luisa Milán con Mujercitas, que es una novela de las mujeres que quedan solas cuando el pozo se va a la guerra civil. Y la que va a venir el tío Tom de Javier Bitterstone. Pero son libros que tienen peso y categoría de clásico, pero más que nada por una cuestión sociológica, y a mí me parece que sean grandes novelas. El concepto de la idea de la gran novela norteamericana, entendiendo que, ok, de acuerdo, tiene que mostrar a Estados Unidos, pero también tiene que tener una voluntad de estilo y ambición artística poderosa, lo enuncia Henry James, incluso a través de la máscara. Él le pone el nombre, hay una carta de Henry James a un amigo que dice a qué estoy tratando de hacer la G.A.N., a la Great American No Pueblo. Ya como un empeño clarísimo. Y entonces, para mí, una de las maneras de sintomatizar esto que hablábamos de la gran novela norteamericana, yo creo que hay cuatro libros, no cuatro botones, pero sí cuatro libros, cuyo tratamiento, cuyo tema y cuyas estéticas y cuyos recursos se van repitiendo constantemente a lo largo de la década, que son como si fueran las cuatro áreas de una sinfonía y que después vienen las varias ciudades más o menos inspiradas, pero cuatro áreas que inspiran todo. Una de ellas, para mí, es Mokidik, de Herman Nervil, que, bueno, todos saben, una novela donde se encuentra la casa de la mujer, la persecución por un capitán loco, obsesionado con una bañina blanca y todas las cosas que ocurren. Pero es una novela que es estilística y actualmente es muy rompedora. lo que leyeron en la versión original, bueno, hablando de epígrafes, está repleta de epígrafes de partes documentales, de las funciones, etcétera, etcétera. Y para mí es la novela que tiene una de las estéticas clarísimas que no se van a ir repitiendo, que es la novela hipersimbólica, metafísica, digamos, puede ser Dios, puede ser el diablo, puede ser el diablo, puede ser Dios, etcétera, etcétera. Que es una... que es... en nuestros días no se puede entender a Dennis Johnson sin Movedic, no se puede entender a Thomas Pynchon sin Movedic, no se puede entender a Don De Niro sin Movedic, no se puede entender a David Foster Wallace sin Movedic, ¿no? La otra... Melville, además, como saben, tiene una figura curiosa dentro del panorama norteamericano, porque es un escritor que se inicia escribiendo versos de viajes bastante mentirosos, con mucho éxito, hasta que conoce a Nathaniel Hawthorne, entonces se obsesiona con escribir un libro digno de Hawthorne a quien él considera su maestro. Hay teorías que tienen como una especie de amor homosexual nunca del todo consumado, etcétera, etcétera, pero hay una especie de adoración y admiración de un punto muy grande y cuando escribe Movedic, las reseñas de la época... hay un título de una de las reseñas de Movedic que es Melville está loco, o sea, ese es el titular de la crítica del libro y que... no, no, y además que el crítico termina, por favor, interno en un manicomio de este hombre porque no puede seguir escribiendo. Melville entra con una especie consciente de que ya he escrito un gran libro y que nadie lo entendía entra en una especie de barrera que escriben libros progresivamente cada vez más complejos y termina trabajando como despachante de aduanas en la oscuridad total y escribiendo poemas aparentados y recién es redescubierto por la Academia en 1930. Movedic no tiene el rango de gran novela creo que de Movedic se ven de 500 ejemplares cuando sale sino que no se conseguía hasta que es reeditado académicamente. La otra novela posible como fundadora o fundante es la de La de Tres Carbatas de Nathaniel Hawthorne justamente que es la novela que repite bueno que inicia algo que van a hacer repetir hasta el infinito en la literatura norteamericana y en la serie de Netflix también que es la culpa del adulterio el que dirán en el pueblo chico persiguiendo a una persona y torturándola guardando chisnes la caída la caída en desgracia etcétera 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 y que llega cada día cualquier novela de Jonathan Franzen hasta John Abda y que hasta vienen de ahí todos John Schieber toda la literatura protestante del wasp del white and rosa son protestantes norteamericanos el problema religioso la idea de que se va a recibir un castigo divino por esto que se hizo pero que se sigue haciendo lo mismo sin ningún tipo de problema ¿no? todo sale todo sale de ahí ¿no? la tercera la tercera novela es para mí es Las aventuras de la refina que es la novela que bueno inicia la idea de la road la road novel la idea del camino la idea de que el protagonista del libro es la trayectoria recorrida y el protagonista de la realidad es un testigo de todas estas cosas Marco Irizos se convierte en un escritor de muchísimo éxito en Estados Unidos un popular congresista brillante que se arruina y se hace rico varias veces con negocios que se imprenta rara y y otra otra cosa que tiene las aventuras de Huckleberry Finn que es algo que lo vamos a ver hasta el antago por los siglos de los siglos hasta el infinito y más allá como dicen en Toy Story ¿no? es el narrador en primera persona que busca la complicidad del lector todo el tiempo ¿no? si no está todo el tiempo como el doctor de la soldada para que dices me enfrenta aquí es como uno de los guardianes del centeno digamos todos estos el antiguo Hemingway consideraba que toda la literatura norteamericana solo surgía de 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 Hemingway como todos saben un poco locuría de cosas también fue un tipo bastante insoportable con sus cosas buenas que fue escrito pero pero un poco desagradable y y ese es el tema ya y este y y Mark Twain es un escritor mucho más curioso de lo que parece y mucho más evolucionario y experimentado hay un libro de Mark Twain que es bueno Mark Twain publica las aventuras de Tom Sawyer primero se supone que es casi como una secuela pero termina siendo mucho más importante y entre las aventuras de Tom Sawyer que tiene mucho éxito y es parte del propio fin Mark Twain publica un libro que me parece realmente genial creo que está producido al estarío a la boca se produjo seguro y no sé si hay alguna traducción recién que se consigue que es La vida en el Mississippi un libro muy raro es una Mark Twain de joven trabaja en los barcos estos con las ruedas famosos que van por el Mississippi entonces cuando empieza a escribir Jacket Verriffin se bloquea por completo y no sabes cómo se ir entonces propone o le propone un medio que vuelva a hacer esos viajes que hacía él de joven como aprendiz de capitán en los barcos ya con doctor González que contase el cambio del libro y escribe este libro que es muy curioso y que además lo desbloquea y le permite terminar de escribir Jacket Verriffin y además hace una cosa muy rara para después que en un momento de una vida en Mississippi y dice bueno entonces me asomé me apoyé en la baranda el barco y me vió en Mississippi y me va a hablar y dice bueno pero dejen que se los cuente Jacket Verriffin que es el personaje del libro que estoy escribiendo ahora y lo mete el personaje antes de que exista el libro y aparece Jacket Verriffin en ese libro que si hay una cantidad ya de movimientos metaficcionales y literatura de lo y autoficciones como vean no es nada nada nuevo al contrario como será lo que quieran decir y la cuarta novela que es una novela también pero es más no solo es la novela sino que es el gesto que hace ese escritor es el retrato de una dama de Henry Davis que es una novela que inaugura otro de los grandes temas norteamericanos que es la idea del norteamericano que se va al escenario el norteamericano como sabrán o sea también me produce una especie de me conmueve me da una especie de lástima y una profunda de irritación cuando vas por Europa y de esos norteamericanos en la puerta del farto cafeo de un McDonald's comiendo allí como que necesitan volver a tener algo que los conecte porque es decir la idea del extranjero bueno es un país tan grande y es un país tan cambiante pero la idea del extranjero es a lo que les preocupa hasta ahora y esto se ve claramente en la patología de la escuela presidenta norteamericana que la idea del mundo de los carnes como que me viene afuera a invadir o que no hay que levantar muros es una cosa un poco extraña de hecho la novela norteamericana y las grandes novelas norteamericanas que se proponen en ciertos momentos pecan de ser exclusivamente norteamericanas y que tal vez sabía que no existiera más allá en vida incluso escritores muy regionales y muy norteamericanos se preocupan en salir toda la literatura de los bitnicks que es un momento donde se sale al extranjero y se vuelve mejor Hawthorne que de la patología mencioné tiene una primera novela no la última novela pero creo que es la primera novela en el fábulo de Marmor donde son norteamericanos en el extranjero pero digo que en el caso del trato de una dama y no solo es el libro en sí que es la historia de esta joven que recibe una herencia y caen las garras de unos seres europeos maléficos que la que la tortura y se aprovechan de ella su granvela afortunada sino que eso viene acompañado por el gesto mismo de Henry James que es el que se va a Europa a vivir Henry James se convierte en un escritor inglés finalmente plantea el múrimo buena parte de su vida vuelve a Estados Unidos y escribe libros con norteamericanos que vuelve y escribe ensayos y todo eso pero pero es el norteamericano que se va que se va fuera y que además hace una cosa muy muy interesante que es Henry James con lo que escribe en Inglaterra clausura la idea de la novela del siglo XIX se cierra la puerta y le abre la puerta a todos son dos movimientos que nacen simultáneo hay una enorme diversión de académicos que no se sabe porque no hay evidencia solo hay comentarios de alguien que escuchó que dijo algo Edith Warthorn que era una novelista de ser Henry James anciana la deregada de Inocencia no sé si la la conoce muy buena cosa y hay una cosa que a mí me conmueve mucho de Edith Warthorn que Edith Warthorn escribía novelas a la Henry James pero más populares y menos complicadas y más más legibles y con menos grand style y ganaba muchísimo dinero y Henry James ganaba muy 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 poco incluso Henry James se arruina cuando propone la rendición de toda su obra corregida con prólogos y crear el mismo editor entonces Edith Warthorn le dice al editor que la mitad de los Reyes la tiene ellos y los ve a Henry James sin decirle que se los da a ella para que Henry James piense que vende mucho más de lo que de lo que vende realmente la verdad es que es un gesto yo soy escritor y conozco muchos escritores y no no conozco que se haya vuelto a producir toda la historia de la humanidad Henry James hay cartas de ejemplo diciendo hey estoy tan contento que ha llegado la última liquidación y estoy vendiendo más que nunca y si te paro no veo una data leyendo mis libros no importa bueno por eso tampoco se veía leyendo el libro la gente veía en las casas las luces de la vela y mucho menos en teléfonos la luz de los teléfonos y entonces lo que no lo que no hay constancia es que seguramente Marcel Cruz sí de haber leído a Henry James pero no hay constancia que el estilo tardío de Henry James para muchos demasiado ya han indicado frases muy largas inlegibles han estado no se va a decir James le dio todo el James hablaba francés bueno y además ya estaba traducido en los primeros volúmenes o sea que se supone que pudo y debió haberlo leído pero los escritores también nunca dejan bajo la alfombra muchas veces las cosas que nos interesan que se sepan pero bueno y ese es el último el último y me gusta pensar siempre digo lo mismo que cuando gente me gusta imaginar una escena de estas típicas de películas de espías que es como un cliché del cine de espías que hay como un puente donde se van a intercambiar dos agentes donde los rusos entregan los europeos los rusos entregan los norteamericanos entregan incluso todo cubierto de niebla y se encuentran en la mitad de la fuente y se cruzan así a mi me gusta imaginar esa escena que es imposible porque es temporal y cronológicamente imposible de compaginar pero me gusta pensar la idea de los norteamericanos entregando a Henry James a Europa o al viejo mundo o mejor dicho y el viejo mundo entregando a Nabosco a Estados Unidos y esa para mi también es la más grande paradoja de todas la idea la que para mi hay muchísimas novelas grandes novelas norteamericanas pero hay una para mi que es completa total y absolutamente incuestionable y es que fue escrita por un ruso durante la guerra fría es Lolita o sea que Lolita está escrita en inglés está escrita por alguien para el cual el inglés no es su idioma pero sin llamarlo lo revoluciona y lo mejora hace realmente patente una de las grandes experiencias que es el sueño americano inmigrante que triunfa y además inventa un paisaje norteamericano que si bien estaba no estaba hecho ficción con los moteles las niñas las cheerleaders en los colegios la idea del sexo prohibido me gusta es un poco paradójico esto pero pero lo siento que es así el gran autor de la gran novela norteamericana en realidad es un poco que además es una cosa también muy muy norteamericana que es un escritor que es un escritor excéntrico que se vuelve muy central con un libro que es Lolita y se vuelve más excéntrico todavía pues ha parido fuego y se va a morir de poca y y Navoco viviendo en Suiza en un hotel que muere en un hotel o sea Navoco me encontró en un hotel cuando hace muchísimo dinero le puede pasar muy mal con Lolita y con el operador con la narración cinematográfica de Kubrick cuando él le preguntan por qué porque se lo había en un hotel Navoco que era de infancia aristócrata rusa muy 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 rica decía porque estáis perentino muchísimo dinero ahora pero ya no tengo tiempo suficiente de vida para entrenar mis criados como me gustaría que no se la termine entonces en un hotel es más o menos lo más parecido a que puedo tener a lo que era mi infancia no que chasqueo los dedos si bien yo rojo con unos billetes etcétera etcétera novela simbólica novela de pasiones novela de escarlata novela de carretera novela de iniciática novela de viajes cabe muchas cosas ahí por qué viajes con comillas y novela de exilio o de exploración del mundo cuatro grandes que va a ser sí que es que va a ser que se repite porque si quieres ir tú más adelante ya a exilio del siglo XX que el siguiente movimiento tectónico literal del norteamericano donde aparecen otros cuatro escritores titánicos con sendas novelas titánicas no hacen más que repetir estos movimientos con sus carreras no? Hemingway continúa a a Twain Fitzgerald continúa a Hawthorne Fulmer continúa a Melville con toda la cosa bíblica del sur como territorio demoníaco etcétera 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 y este y después está un escritor como Thomas Wolff y un escritor como John con dos pasos no? y bueno y está y Fitzgerald continúa que la literatura que la literatura del dinero de la casa de bien de los casa fortuna de las grandes fortunas y del caer en desgracia etcétera etcétera y eso yo creo que se va se va repitiendo a lo largo de toda la historia una has hablado de la gran novela americana algo que ya aparece en mediados del siglo XIX finales del siglo XIX es decir no es un invento de la crítica ya instaurada en el siglo XX como podíamos pensar que es algo que es algo que nace no tanto por un impulso de la crítica sino por un impulso creador por Henry James y la idea sería realmente crear la gran novela americana algo normalmente caudaloso algo normalmente ambicioso yo creo que la gran novela americana es la idea de crear un gran país también es decir crear el material ficticio que acompañe a la no ficción en su sentido como un escritor después que podría acompañar este segundo cuarteto que para mí es muy interesante y que no no se recuerda mucho pero que sí es muy revolucionario y son dos pasos que además utiliza un montón de técnicas como el collage como noticieros falsos y noticias de periódicos y partes como si fueran escenas de película etcétera 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 que es una necesidad casi una compulsión de contar historias y esto también se ve se ve reforzado por dos novedades inmediatamente entonces por un lado el gran cuento norteamericano que acompaña a la gran novela que son un poco como como estos pequeños peces que se alimentan del lomo del viatán y el cine también se convierte en otra fábrica contadora de historias que atrae también a muchas iglesias también incluso y además vampiriza y se nutre de un montón de de escritores ¿no? Faulkner Fitzgerald todo termina en Hollywood bueno Fitzgerald muere en Hollywood ¿no? Sí, te decía que la gran novela americana es mejor yo sé que hoy hoy que se han fallado no uno sino dos precios novelas habrá unos cuantos escritores llorando en el mundo entero por no haberlo ganado entonces hay una ambición ¿no? hay un peso Sí, lo de los dos premios pero yo pensaba hoy que plantean un problema que nadie lo ha dicho que es que inevitable va a estar la discusión de uno tiene que ser peor que el otro o sea no pueden haber encontrado dos escritores exactamente al mismo nivel de calidad ¿no? Sí, sí, sí es que más o sea difícil es su problema en realidad han ido a todas las puertas al demorio ¿cuál es el más? ¿cuál es el malo? ¿cuál es el malo? Más peor ¿no? Más peor igual que hoy yo creo que a mí habrá escritores alrededor del mundo quizás al escritor norteamericano en el siglo XX en lo que llamamos el siglo XXI le pesa no escribir la gran novela americana es decir es algo que está presente en el ambiente creo que la continúa escribiendo todo el tiempo y que es una competencia más sana que no no sé si es sana pero está clara y está en el momento o sea los escritores en mi edad más jóvenes todos están lanzados a la idea de la gran también por una cuestión editorial que se busca la idea de la gran novela consagratoria todo el tiempo o sea la broma infinita de David Foster Wallace o las correcciones de Jonathan Franzen o su mundo del norte de Lilo o la de Thomas Pinchot hay como una como es es la lotería ¿no? es el premio de la lotería lo que pasa que el problema es que el premio nunca te lo terminan de dar porque siempre va a haber otra y siempre hubo otras ¿no? no hay no hay no hay no hay un consenso absoluto sobre agua en ratas de la gran novela no también por eso se la sigue buscando ¿no? si no se hubiera cejado en ese intento ¿no? pero entre Moby Dick Lollita y alguna otra está la está la cuestión ¿no? no puede haber mucho más que eso tampoco ¿no? cuando estábamos planeando esta charla me acabo de hablar por ejemplo Tumacapote muere agotado destruido y autodestruido por la imposibilidad de escribir lo que él pensaba que estaba explicando esa fundida ¿no? que iba a ser la gran novela prunctiana social norteamericana de su tiempo Norman Mailer escribió 50 novelas grandes novelas norteamericanas y ninguna lo era finalmente no pero hay una especie de desesperación casi de adicto a la idea de la gran novela norteamericana Joey Carlos Lowe publica cuatro grandes novelas norteamericanas por año aquí en el texto que redactaste para esta charla hay algunas generaciones hemos hablado de esa primera generación de pioneros Harold, Twain, Melville, James hay una segunda que ya has nombrado generación perdida Henry Way Forner Fitcher al que podemos añadir a dos pasos yo Thomas Wolfe también para Forner Thomas Wolfe era el mejor de todos ellos porque había fracasado con mayor ambición quizás quizás esa generación la más conocida aquí conocemos mucho a Hemingway no mucha gente ha leído sus novelas pero lo conocemos porque solía venir por aquí sí, igual más cosas ¿qué diferencias hay entre esa primera y esta segunda de Hemingway Forner Fitcher y Oscar Wolfe bueno el más importante yo creo que la literatura ella es un parte de la industria o sea en un momento en la época de Fitcher o sea en su momento Fitcher hoy recordado básicamente por Gran Garcha que es un libro perfecto y es una una de las grandes novelas norteamericanas indiscutibles que tiene 200 páginas la idea de la novela norteamericana muchas veces parecería que estuviera inevitablemente ligada al tamaño que tiene que ser portentosa pero no no tiene por qué necesariamente ser algo así ¿no? pero que se trata Hemingway como Fitcher y como Forner para que sea de un fenómeno increíble que es la cantidad de revistas que surgen en un momento ¿no? sobre todo antes de la antes de la de la gran depresión y después cuando pasa la gran depresión ¿no? a mí me da como vértigo pensar que Fitcher básicamente pensaba que había matrimonio con su talento escribiendo relatos muy muy rápidamente para las revistas porque le pagaban mucho dinero muchos de esos mercados son magistrales otros tantos no otros son como de fórmula digamos son un poco como las películas mundiales que ya sabes lo que vas a ver y está bien hecho y te la pasas bien pero te das cuenta que hay como un patrón que se sigue pero da un poco de vértigo pensar que en el momento de mayor fama de Fitcher el escritor de cuentos para revistas él llegaba a volar 10 mil dólares de entonces por cuento por cuento que son como 50 mil 60 mil de ahora entonces te das cuenta que con dos relatos que metían por mes y pues se venía aquí a Europa y era como el rey de Antania o sea se pagaban muy muy bien y por qué se pagaban muy bien los relatos porque había un enorme mundo económico que Estados Unidos era un imperio no paraba de producir productos valga la redundancia entonces los lugares para publicitar esos productos como no existía la televisión eran las revistas entonces las revistas como tenían como eran básicamente revistas de 200 o 300 páginas por semana llenas de publicidad necesitaban cuentos para que eso no fuera simplemente el catálogo de Sías entonces se pagaban muy bien los relatos y las revistas estaban como muy ambientadas o sea hubo un momento en Estados Unidos que había 50 semanarios que publicaban relatos que era el New Yorker y algún otro perdido por ahí o sea había una necesidad de escribir si se podía vivir de escritor algo que nunca nunca conoceremos tu y yo pero yo creo que y no los que en el después bueno los que en el después los que en el después lo que en el después no tienen que ser de escritores porque ya hay como la sabiduría o el rigor ha sido demasiado fuerte pero lo que quiero decir era increíble eso se acaba cuando cuando se anunció a mí los anunciantes decidieron publicitarse en la tele creo que también hay una cosa muy curiosa la idea es el tema de la TV dinner la comida congelada que la gente hay muchísimas fotos y muchísimas series en la familia con estas mesitas con la bandeja comiéndolo todo frente al televisor yo pensaba que lo de la comida esta congelada era algo que había surgido también en la televisión y parece que era algo que había surgido 30 años antes y era un fracaso absoluto y al fabricante al hijo del fabricante que estaba por cerrar la fábrica le dijo vamos a ponerle el tibidín a la tele y fue como un boom absoluto porque la gente se sintió autorizada a comer viendo la televisión o sea la gente estaba muy enganchada a la tele y no se atrevía por estas cosas protestantes culposa y sufrida a decir ¿por qué tenemos que dejar de ver televisión para comer? entonces esto legitimaba el producto legitimaba la posibilidad de seguir viendo tele mientras comes con el niño la madre el perro también y sin embargo a pesar de que hay una gran línea de conexión entre el relato y la revista generando todo siguiendo en esa generación de la gran literatura no son relatos que podríamos decir es verdad que hay muchos relatos como hemos dicho aquí Foner, Fitzgerald, Hemingway los relatos de Hemingway todavía pero Fitzgerald y Foner son de alta literatura esos son los que quedan los que no pasan por el camino imagínate la cantidad de escritores que desaparecieron y que escribían en relatos circunstanciales incluso muchos escritores ya de New York que era una revista con un peligro un poco más más alto donde se forman y se forman escritores como Chiever y Abda y Kiyolo Hara y Salinger la cantidad de escritores al costado de estos escritores que son los que se convierten en el estandarte de una determinada época es infinita la gente no quiere imaginarme es como la cantidad de folletines que había en la época de Dickens la cantidad de pseudo Fitzgerald que había o de pseudo Hemingway con literatura de cazadores pintoreros o lo que sea ¿no? ¿Has nombrado cuatro más? ¿Podemos pasar a una generación posterior? ¿Qué viene después? ¿Con un poco para hacer barrer un poco rápidamente el siglo XX o a los cuartetos? Sí, pero ya lo problema es que después ya hay muchos ¿no? Me parece que ya hay un chivo pero Salinger Capote Chiever Abda o sea en New York como fábrica de escritores una fuerza para todo esto además se agrega una nueva corriente hiperpotente que es la literatura de los inmigrantes la literatura judeo norteamericana por ejemplo y ahí sale uno de los primeros es Isaac Magévisinga que escribe en Yiddish no escribe en inglés traducido premio novelas además pero pero y después inmediatamente Melon que es canadiense pero bueno es se crece en Chicago Roth Malamud la literatura negra también ahí ya entran como una cantidad de fuerzas la literatura Bitt que ya también plantean unas rupturas estéticas de la noche alto es decir ahí ya tenemos una dispersión como decía la literatura también deja de tener como moneta enliga tallista de Twain también digamos y de el jazz de Fitzgerald también ahí ya todo empieza como fundirse más y además bueno pero también empieza la idea del intelectual norteamericano toda la escuela de New York New Books incluido Criterium y todas estas revistas estas guerras entonces poco leí una biografía que salió en dos volúmenes de Sondelo como de dos mil páginas y la verdad que impresiona muchísimo y es y conmueve y da un poco de envidia y de nostalgia por lo no vivido comprender que hubo un tiempo en que los escritores eran como titanes que caminaban sobre la superficie del planeta y eran la portada de Time y no era porque era doctora de Harry Potter no eran fenómenos sociológicos económicos mercantiles no era la idea de que y todos los escritores que iban a la Casa Blanca y que estaban metidos en los círculos del poder y Maybach con los Kennedy y Gormidal también digamos el escritor era una persona quiero decir ahora la figura del escritor se le conocía de Tertuliale o con un lista donde además lo que se le pide es siempre por lo general dado el espacio y lo que se presume que es para la gente no grandes ideas sino visiones ingeniosas del presente que cuenten graciosamente lo que está pasando pero nadie nadie está buscando que un escritor venga a ser de verdad nos has nombrado nos nombrado unos cuantos nos están saliendo un montón de premios nobles pero es decir ese mello mirar hacia adentro mirar hacia la representación de un país que se ve que luego desagua fuera del país en forma de una literatura que trasciende bueno es un imperio del mismo modo que la literatura de la antigua Roma o de la antigua Grecia llegó a sitios insospechados en el mundo antiguo es un modo de ver las cosas y además por lo voy a decir muy potenciado por el cine y por la televisión y por escritores importantes trabajando para el cine y la televisión por ejemplo para mí uno de los a mí cuando me dicen me preguntan si alguna vez hice un taller literario y todo esto yo nunca fui a ningún lado que me enseñen cómo contar pero siempre digo si quieres aprender a contar y a jugar un canto de estilo y hacer todas las rupturas que quieras etcétera etcétera pero yo siempre digo cómprate la caja con las seis temporadas de la versión original de la dimensión desconocida Twilight Zone al estilo de la realidad se me equivoco no se tiene por lo posible de Rod Sarri que había un lugar donde también escribían Blackburn y todo esto y ahí está todo lo que tienes cómo contar una historia en 20 minutos el formato de la serie en el camino aquí venía venía leyendo ahora se cumplieron 25 años de Friends de la serie de televisión que viene leyendo un libro donde te cuentan cómo se hizo eso cómo se configuró el equipo de guionistas y son genios realmente o sea cómo y han vendido al mundo una imagen una forma de ser el fanatismo que hay por Friends en España es increíble en un momento cuando están haciendo el piloto del programa el director de la NBC dice no pero es que esto es completamente inverosímil porque los jóvenes no se pasan tanto tiempo en un café hablando y el jefe de guionistas les dice la semana que viene van a estar todos en el café hablando de un hombre y es verdad y además es curioso porque se estrena se estrena Friends y a los seis meses empieza Starbucks la carrera de garrillo o sea que todo va como acompañando y eso también es una cosa muy norteamericana la idea de cada pequeño movimiento literario genera una suerte de merchandising no solo del producto superexistencial pero casi metafísico todo está acompañado por una manera de ver las cosas y un estilo de vida etcétera bueno por el mismo en el cine mundial de los años 70 cuando no me acuerdo lo vivían en Buenos Aires cuando la gente de 40 años veía Manhattan entre todos tienen un cine mundial ahora no se puede porque salía con una chica de 16 años pero Estados Unidos importa una literatura y una manera de ser y una manera de resonar con el rock también que incluso ahí con el rock norteamericano es eso ahí es una cosa curiosa es un fenómeno norteamericano negro que viene del gas y se lo roban los ingleses y son los ingleses los que lo reactivan en Estados Unidos se va a ser un movimiento inverso una venganza ¿no? que pues caba él y por supuesto y Lenny Cash y James Williams y todo eso pero la idea de la banda y todo eso viene bien importada te quería preguntar la novela americana si necesidad de generar un país generar el relato la estética el estilo de vida la iconografía también generar economía a través de merchandising todo aquello que se genera vale perfecto generar también ambición estética porque al fin y al cabo produjeron un montón de buena literatura pero lo que resulta también paradójico lo hablábamos antes a la hora de comer son escritores que no son demasiado benévolos por el sistema no el nivel de autorreferencialidad crítica el nivel de conocimiento crítico que sobre sí mismo tiene el escritor estadounidense casi desde el principio no para Hacker Belfin Hacker Belfin para mí es la gran novela sobre el racismo para ahí hay varias conversaciones sobre el racismo que te explican muy bien qué es ser racista ser racista no ser otro y además otra polémica que se colectiva en la que sea Hacker Belfin hay que reeditarlo colocando la palabra níga es una tontería una marcoica la usa justamente como denuncia eso es el primero que lo hace pero el escritor norteamericano que genera todo esto que genera dinero genera popularidad genera esterudidad sin embargo no es un escritor que esté mirando hacia otro lado hacia la posible enfermedad social hacia los efectos del capitalismo hacia las tensiones sociales hacia los privilegios y la desigualdad desde el principio desde el principio que hemos nombrado por decir yo los pasos por ejemplo enseguida te cuentan como los abogados oportunistas están en las crisis económicas están sacando partido de la distancia ajena por ejemplo por ejemplo escritores que no se leen mucho como Silvio Lewis o Dreiser o todos estos novelistas sociales eran escritores como casi de denuncia digamos eran como antisistemas pero también hay una especie ahí hay una cosa que para mí es una de las grandezas de Estados Unidos como mente y como país que hasta sus grandes crisis son las mejores como material literario o sea Estados Unidos que tiene la la sabiduría siempre de por ejemplo un estropicio imperdonable e incomprensible como la guerra de Vietnam de inmediato lo convierte en gran arte en momentos además en momentos presentes en el mismo momento ya casi se está produciendo bueno está el rock incluso las corrientes contrarias a Vietnam generan algo nuevo y genial que si tuviera no hubiera lo hubiera ocurrido y ahora hay algo de cosas como la época de Epsnau o algo de ese tipo pero hay varias de las grandes novelas norteamericanas también y esto es muy hay que destacarlo como yo te decía al principio están surcadas por la idea de las sucesivas lebras no hay ninguna guerra norteamericana que no haya tenido una gran novela norteamericana o algún libro que intente ser la gran novela de guerra norteamericana de esa época Matadero 5 por ejemplo bueno además también por ejemplo Matadero 5 o Catch 22 de Joseph Heller que también son dos libros muy curiosos que transcurren durante la segunda guerra mundial pero ya tienen ya tienen el modo en que está mostrado eso a través de la satiria son novelas que son adoptadas por los los que protestan contra contra Vietnam entonces el escritor no se esconde es decir el escritor no está renunciando a su mirada crítica contra lo que pudiera parecer ¿no? puedes recorrer decir 50 grandes nombres no, no, no pero si me lo insisto pero hay una cosa un poco perversa yo creo que el gran escritor crítico norteamericano es muy crítico pero lo que te vuelve a decir para estas crisis son literalmente y como posmaterial son las mejores incluso los momentos más bajos de la historia norteamericana siempre son considerados son espectáculos son espectáculos pero bueno es el gran la gran el gran momento ahora que tengo de Donald Trump como o sea hay gente que me dice todo ¿cómo puede ser que Donald Trump todavía esté en la Casa Blanca? no haya sido restituido o haya denunciado la respuesta es muy sencilla y muy compleja porque es un gran personaje es un gran personaje y no se le va a se le está ubicando un final a la altura se le va quiero decir que huele a la Casa Blanca por los aires que sea como Tony Montana o say hello to my little friend cuando lo vayan a buscar o o lo que sea digamos pero quiero decir hay una el atractivo que siente por Donald norteamericano medio por Donald Trump que tal vez lo puede explicar de esa manera que es el mismo atractivo que si puede llegar a sentir un intelectual norteamericano que si puede explicar lo que es que es feliz no se puede dejar de ver o sea hemos creado este monstruo y al ver algo algún algún reto lo vamos a sacar porque está ahí hemos nombrado grandes nombres grandes nombres de los 60 70 Norman Mayer para mí un gigante hemos nombrado por supuesto a Salve Lowe otro gigante Sinver etc corriendo mucho corriendo mucho nos acercamos hasta el momento principio del siglo XX creo que fue no sale el nombre pero en un momento dado si principios del siglo XX se nombran los grandes los cuatro grandes escritores norteamericanos vivos que son Roth que ya murió 21 en el siglo XXI he dicho 20 perdón 21 21 Roth Pinchon Delillo y MacArthur y alguien añadió Alcoetx que no es americano pero escribía en inglés y como diría también una faceta que los otros cuatro no atendían tú estarías de acuerdo con este yo añadiría a Cynthia Ossic también que a mi país porque Ferber es una muy continuadora de Cynthia Ossic también que eso tiene muchos cuentos con pero hay novedades en Pinchon por ejemplo de los cuatro quizás no en Roth quizás no en Roth quizás no en MacArthur pero puede haber novedades en Pinchon y en Delillo Delillo puede haber alguna novedad yo lo pregunto yo creo que no yo creo que lo que los une a todos es la fascinación con la historia norteamericana y también es cierto que quiero decir Estados Unidos todavía no se repone espiritual y estéticamente me parece a mí del 11 de septiembre de eso quiero decir es algo que desmueve el sistema de una manera no estaba en ningún guión la posibilidad de que algo así ocurriese de hecho no ha surgido la gran novela norteamericana del septiembre y de ver porque parece que ha mencionado por ahí bueno hay una que a mí me gusta mucho que es un autor llamado Ken Calzos y que es se tradujo que es no me acuerdo como se llama que es una sátira es bestial y creo que en algún momento la idea es genial realmente porque es un matrimonio que es tan por divorciar y están viendo quien se va a quedar con la casa y se lleva horrible etcétera etcétera no pueden verse transcurre durante el 11 de septiembre del 2001 y es el día donde él tiene que ir a trabajar al World Trade Center donde está su oficina y la mujer tiene que tomar alguno de los aviones el que se estrella en el bosque uno de estos entonces él se distrae por el camino y nunca llega al World Trade Center y ella tampoco y ella se olvida de una cosa y vuelve a la casa y pierde el avión pero durante el día en un momento donde no funcionan los móviles ni nada él se la pasa llorando falsamente delante de dos amigos diciendo ay mi mujer me voy a ir diciendo me quedé con esa casa y ella lo mismo los dos están convencidos de que los dos han muerto y pasan todo el día como sufriendo y preparando de los amigos y diciendo gané 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 y a la noche se encuentra y vuelve a la casa y los dos se encuentran y yo se arregló a todo ese día y subí lo que es genial realmente pero es demasiado bestia porque además los padres van caminando por la calle y se derrumban las torres y la mujer dice y lo llevan por teléfono y no le contestan y le dice puede la empresa no lo puedo creer y fingir todo el tiempo y el ruego y dice bueno murieron 30 mil personas pero no las conocía y entre los 20 mil estaba el que yo quería y entonces este relato de eso pero también muchas veces pasa eso también que es uno de los signos también para mí muy realmente en diámenes de la literatura norteamericana que es que la primera manera de tratar algo terrible siempre es con humor siempre quizás libertad de Jonathan Fraser a mi surobrero que me gustó puede ser una novela de 11S sí bueno todas están tenidas por esa especie de sombra pero a mí uno de los escritores actores que también murió hace poco es David Johnson que a mí me parece y escribió una gran novela sobre libertad el árbol de humo pero este y después la poesía yo no me atrevo a hablar porque soy un especialista y además la poesía me da miedo es una cosa que no tengo demasiado respeto como para intentar desnebrar una teoría posible pero ya te nombras árbol de humo para mí es una novela que destapa que destapa la gran perversidad de la industria bélica estadounidense donde vemos donde el ejército americano ha contratado a antropólogos que están estudiando sistemáticamente los mitos del Vietnam pero no de una manera superficial sino que dioses que costumbres de manera que no entiendes no entiendes lo que hacen los espías de árbol de humo están de alguna manera son como los exploradores del corazón de las tinieblas no sabes muy bien que hacen aquí están reconociendo el terreno a un punto de profundidad cultural para luego arrasarlo es decir vamos a conocer exactamente a quien le reza como le reza para vos de hecho bueno pasarlo con la paga y después hay otro aspecto también que es la idea de la novela la gran novela norteamericana como espejismo exportable como eso también genera una idea de la gran novela latinoamericana también con el boom y todo eso lo que además muchos de ellos se dicen directamente de cinturos de forte yo no conozco a nadie de mi generación ni en la generación anterior ni posterior que alguien se me haya acercado y diga quiero escribir la gran novela latinoamericana no es una misión de nadie tal vez porque el escritor canónico totémico la gente no es porque es que siempre uno de la novela era considerado un género imperfecto innecesario y ya entendía que la perfección estaba en el relato ¿no? y aquí en nombre de relato hemos dictado la charla la gran novela americana y el gran cuento americano si hablamos de novelistas podemos citar novelistas hasta ocurrir pero si hablamos de cuentistas no hay de cuentos y además hablando de esto de lo que decía lo de los cuentos y las novelistas hay grandes novelas norteamericanas para mí por ejemplo las novelas de uno de los para mí el mejor de todos de su tiempo que John Chibbert es el mejor para mí se publica en sus partes se van publicando como cuentos a lo largo de los años en revistas ¿no? también lo hacía Philip Roth ¿no? con las novelas de Sackerman que movía capítulos como autoconluyentes que sería un factor muy importante del gran cuento norteamericano que financia la escritura de la gran novela norteamericana muchas veces ¿no? ¿Hablas de Chibbert de Turing Show también autocontista ¿ok? John Berrick hombre pobre que fue muy famosa en el presidente y eso y era un gran cuentista empeñado en la escritura de novelas norteamericanas y no era tan bueno como un cuentista ¿hablas de Chibbert para ti es el gigante del cuento? parece que es el mejor como escritor parece que es el mejor escritor que tiene los mejores los mejores recursos ¿no? me parece porque es Angel por ejemplo vosotros ya lo sabes hemos conocido a Chibbert gracias a ti bueno estaba editado antes aquí pero no pero el problema que tuvo Chibbert en España creo yo es que se editó por primera vez sistemáticamente junto con Carver y Carver me parece que ganó ganó la partida en ese momento la partida comercial sí y su crítica en ese momento incluso crítica sí el foco crítico se entiende hacia ahí bueno y además Carver es uno de estos escritores que puede ser muy bueno pero que su influencia no basta para mí o sea quiero decir los epígonos que genera el supuesto facilismo o lo fácil que es escribir un cuento de Carver que no lo es tal genera una cantidad de Carveritos y Carveritas muy chubosas y muy nocivas no si bien es mucho más complicado mucho más complejo mucho más completo o sea Carver es la línea Chejo Hemingway el hombre trabajador deprimido etcétera etcétera qué tiene Cheever porque es verdad que hubo un momento que había que comparar eso eso ya se ha pasado y Diego Carver se va olvidando poco a poco creo que es una no Cheever para mí tiene un lenguaje muchísimo más rico tiene un mayor virismo tiene un uso de la epifanía bestial tiene una idea de la novela y el marco que Carlos no lo tuvo incluso las novelas de Cheever muchos las critican por episodicas porque son cuentos celebrados son formidables y tiene tres o cuatro cuentos sea Dios hermano mío o el marido rural que son como que para mí yo creo que el marido rural yo lo leo una vez porque para intentar ver cómo lo hizo y siempre es una alegría no intentar cómo lo hizo o sea me dolería profundamente descubrir el truco porque además estoy convencido que el genio auténtico no te da explicaciones ni blueprints ni instrucciones a seguir ¿qué otros cuentistas podemos destacar de los americanos de los norteamericanos seis o siete cuentistas porque hay 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 muchos también en actividad en la memoria en Holmes hablabas tú también hoy ambiti no sé es duro es un poco a mí me pasa porque a mí por ejemplo cuando yo voy a Estados Unidos tengo amigos escritores norteamericanos a ellos les fascina les causa gracia les preocupa y les invita un poco que yo conozca más autores norteamericanos que ellos y le digo pero ¿cómo no lo conocen? y sé es que no tenemos que escribir o sea no nos podemos preocupar por la cantidad de buenos que hay si no nos ponemos nos paramos nos autoparanizamos y quedamos como petrificados en el aire ¿no? el tema es que la cuadra les preocupa mucho el leer de autores extranjeros entonces ya me decía mi editor en Estados Unidos que en Estados Unidos el porcentaje de traducciones que se publica al año de todos los idiomas del mundo todos los idiomas del mundo desde español hasta el sujil es el 3% de la de la industria que se necesita todos los idiomas francés alemán español todos los grandes y todos los pequeños no suben del 3% pero sí pero eso lo llamo siempre el síndrome del Oscar de la mejor película extranjera que es como es el momento donde van los norteamericanos y dicen bueno vamos a leer las listritas abajo y si es una comedia y les gusta mucho inmediatamente la firman ellos la readaptan con actores norteamericanos ¿no? tres hombres y un bebé y todas estas cosas y las o directamente se traen al director a vivir o bueno mujeres a la parte de un ataque de nervios que lo hacen una obra en Broadway y no todo indirectamente lo vampirizan ¿no? pero también eso es uno de los de los modales completamente comprensibles del 20 para recapitular porque vamos a pasar el micrófono al público seguro que quiere preguntarnos cosas ¿cuál sería la gran novela americana para ti del 20? lo has dicho pero cuéntanos un poco ¿por qué? yo diría que la gran novela de la americana de hoy es Nabucco lo que escriben mi libro no, no, no o sea Lolita a veces es más representativo a mí me parece mucho mejor Pálido Fuego me parece un libro insuperable pero me parece que el gesto es es Nabucco ¿no? que también es un tipo insoportable hay un libro de Nabucco de entrevistas de opiniones contundentes no lo lee y no para de reírse porque no se puede crear una cosa que no se además le preguntan ¿qué piensa de esto? ¿qué piensa de esto? sí, en un momento le preguntan le dicen ¿qué piensa usted de la literatura actual ¿no? de la literatura norteamericana actual y la idea de la gran novela norteamericana y Nabucco hace así una pausa y dice ¿sabe lo que pasa? dice que desde aquí arriba se me toma un perrito no quiero ser injusto con nadie dice porque si me habrá algo voy a ver que de aquí arriba no puede tan mucho tú acabas de publicar digo primero sería que nos contaras un poco antes de pasar del micrófono al público hoy hoy aquí en Pamplona no hemos encuestrado la tercera parte de la parte contada editaste la parte inventada la parte soñada y hoy has editado la parte imaginada recordada perdón la parte recordada sabía que los tres mecanismos de la narración sé que tú no te lo planteaste así sé que no te lo planteaste como una especie de estudio por por fascículos los tres mecanismos de la narración sé que fue surgiendo y que al fin y al cabo las letras destilaron una reflexión pero hay un enlace muy grande con lo que estamos hablando hoy en el libro que bueno el personaje se supone que es un escritor que tiene muchas de muchas de mis filias y algunas de mis fobias pero de una manera mucho más exagerada y es alguien que no puede escribir que ha dejado de escribirlo los tres libros juntos hacen dos mil dos mil una página yo creo que nunca se escribió más sobre no poder escribir en la historia de la humanidad en el libro que lo afirma sí que lo afirma nadie me ha animado a volver a hacerlo espero pero también es alguien que también es interesante porque bueno se lo supone argentino viviendo en España en Barcelona aunque nunca nunca se dan nombres muy claros pero es alguien que está abusido por la idea de la literatura norteamericana también que también es una cosa muy muy a mí siempre siempre cuando hablo con amigos escritores españoles de edad más jóvenes y que incluso tienen alguna vocación o alguna necesidad experimental yo siempre les doy una palma y no saben es que no saben cómo la pena que me das porque la novela la novela canónica que tienen ustedes el padre que deberían matar y que deberían odiar es Don Quijote donde directa todo todo hecho todo lo que ustedes quieren hacer la ficción el libro dentro del libro la segunda parte escrita por otro del autor indiscuyendo que es la primera gran novela moderna o sea la primera gran novela que se escribe con voluntad de novela de esa novela y ese es un problema que nosotros no tenemos los argentinos y además tenemos como padre tutelado como te decía Borges que hay un ensayo de Borges que lo tenía que lo explica creo que a finales de los años 30 principios de los 40 y luego lo lo retoca bueno hasta la conferencia y luego sale en forma del libro en los 50 que es lo más parecido a la tabla de la ley de Moisés que puede llegar a tener un escritor argentino que es un ensayo que se llama el escritor argentino y la tradición y que al final el último párrafo voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria pero Borges dice algo así dice puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos ¿no? dice consolemonos pensando que nuestro tema es el universo entero y es cierto es una es decir incluso dentro del contexto de Latinoamérica los argentinos tenemos una especie de ventaja y es en verdad que incluso otros países latinoamericanos mucho más preocupados por la idea de la novela norteamericana ¿no? entonces leía y salía una novela de Margarosa esto de la política y decía pobre hombre no tener que vivir sobre estos temas ¿no? del golpe de tardincia todo esto ¿no? o sea yo sentí una especie de obligación implícita de ser un escritor de tu tiempo y dar cuenta de ser testigo de no poder hacer lo que se te da la gana ¿no? realmente y el personal es un poco eso pero por cuestiones mucho más sufridas y patológicas no particularmente gozosas ¿no? pero también es muy interesante ver como grandes libros norteamericanos yo me acuerdo de mi infancia en Buenos Aires en un momento particularmente brillante de la ciudad donde por ejemplo las librerías estaban abiertas toda la noche era normal eso era normal era comprar un libro a las cuatro porque te había quedado sin nada para leer a las tres de la mañana y estaban llenas de gente ¿no? algunos de ellos bastante curiosos supongo con personajes que estaban ahí y es muy curioso porque yo crecí en un momento donde la gran industria editorial no estaba en España sino que estaba en la partida entre México y Argentina y aquí no se se editaban muy poco y muchos los grandes autores o sea mucho en Orca se publicó en Losada en Argentina antes que en España y en Los Aires etcétera etcétera entonces me acuerdo de todas estas novelas yo le andé muy joven en El Largo Dios o El Gran Gacho y todo esto y sentirlas como propias porque quiero decir que El Gran Gacho es una novela que es como un tanto realmente muy argentina y la idea del detective privado de Chandler también es muy muy argentina y todo esto yo no sé como eso funciona si hubo aquí una especie de ambición en ese sentido los 60's de la gran novela de la novela española contaminada por Estados Unidos bueno Merente era con Fórmler se suponía que estaba muy influenciado por Fórmler bueno es que Fórmler ha sido un gran nombre un poco influenciado por parte de la literatura española a partir de los 60's aunque luego con muy desigual de resultados no por todo en cuanto a calidad sino en cuanto a seguir es ese paradigma estético que genera bueno que es un poco absurdo también si el paradigma estético si pero bueno por lo menos en coger sabía el treno que luego tenía lo crucial Manuel Viles tiene una frase terrible que es una frase terrible que dice que todos los escritores españoles de los años 70 querían escribir decían que eran discípulos de Fórmler y escribían como de Viles una frase terrible una frase terrible querían escribir de una manera épica de Fórmler generando un territorio con un montón de conflictos y acaban produciendo una novela pseudo-costumbrista no me dices costumbrista pero en esta hora es costumbrista pero pseudo-costumbrista ahí hay algo yo te pregunto esto porque yo viviendo en Barcelona es donde todavía todavía se sienten muy claramente las tradiciones de la gran novela latinoamericana influenciada por la gran novela norteamericana que es el boom digamos mirad la impresión que abrieron la puerta ahí y después quedaron de un año más o sea como en España en general pero yo creo que el año cierra esa puerta sí también hay que hay que hay un escritor latinoamericano completamente norteamericano en su reparto por lo largo el año y las conversaciones que tenía con él leía Philip Dick y James Elroy y un gran fan de la literatura de cineficción nosotros tampoco hablamos los géneros como los géneros de la literatura norteamericana sí vamos a pasar del micrófono al público que son a las 8 y cuarto si nos da tiempo tocamos un poco ese tema yo tengo un micrófono ¿quién le apetece preguntarle algo? tenemos como una pregunta sobre novela cuento hola Cristian consideres que los blucher son un referente que que frito novela realmente barrio premios sí yo trato de leer lo siempre digamos pero lo hago casi como con un acto de reflejo ya automático los dos premios también tienen una natura bastante bastante coraña como el Nobel como como lo que sean ¿no? hay grandes premios pulsa y hay premios pulsa bastante incomprensibles lo mismo pasa con el premio con el primer Nobel pero dentro de lo que cabe parece que Pulitzer tiene una performance bastante buena ¿alguna otra pregunta? si tenemos fallado bueno yo usted va a preguntar por la relación de los géneros bueno yo soy un gran lector de género y además me parece por ejemplo que Stephen King es un gran escritor norteamericano y que el desplandor para mi es una de las grandes novelas norteamericanas una gran novela sobre la destrucción de la familia es una novela que además tiene fantasmas ¿no? y además es una gran novela sobre un tema muy también norteamericano que es la idea del escritor en lo que es la locura de la arte que decía Henry James y Joshua a mí me encanta lo que sí me parece para mí a mí me preguntan bueno está en crisis la literatura y esto yo siempre digo lo mismo digo que me parece que la literatura no está en crisis que Proust está donde tiene que estar y Kafka que cada vez van a tener más lectores porque va a haber más gente que eso no corre peligro y que tampoco corre peligro que se publiquen libros extremos y lo voy a decir experimentales porque hay una frase en mí tomando de frases terribles William Barros que es otro gran escritor norteamericano que surge de los meetings pero es otra cosa en realidad tiene una frase que siempre la tengo muy presente que Barros decía se le dice algo a experimentar cuando el experimento sale mal me parece que es muy está es experimental pero entonces quiero decir siempre va a haber ese tipo de libros incluso de experimentos que salen mal y que pueden ser fascinantes incluso en su fracaso pero lo que sí veo en un tiempo estos años y que sí me parece un peligro grave y que forma parte de la decadencia del imperio es que los venceros son realmente peores yo siempre pongo el mismo ejemplo si tú coges los vampiros de entrevistas con el vampiro de Anne Rice y los comparas con los de Crepúsculo o sea Anne Rice es toma mal y además bueno a Crepúsculo incurren cosas que yo también me gusta mucho la literatura fantástica y leo mucho novelas de vampiros que a mí la idea es que los vampiros vayan al colegio o sea no termino de intentarlo pero realmente siento la mecánica porque van al colegio o van al secundario y no envejecen entonces tienen que cambiarse a otro colegio secundario donde no los conocen y ser otra vez que es decir si eso es la inmortalidad realmente es eso y además como de día y como de haces oscuras también es una cosa que es una falta pero en la película de Erzo la revisión de Nosferatu de Erzo ya en Nosferatu decías es un coñazo la eternidad estoy apasionado aquí nunca se le ocurrió llevarlo mal al... no, pero te digo volviendo a lo que yo leía durante los años 60 y 70 cuando era adolescente de acuerdo no sé Irving Wallace Morris West León Uris eran buenísimos incluso Robert Nood Harold Robbins en comparación con la de 50 sombras de Grey las generaciones peligrosas y además eran divertidos y estaban bien hechos y además había un trabajo editorial no se gustaba también claro pero que incluían una función y además eran libros que como como Germán Gess o José Més y después leen si yo cojo ahora de vuelta a la vida que me llaman probablemente me horroricen pero había una cantidad de autores para una determinada época y además cuya función era que tenía el trampolín para sentar a otra cosa ahora a mí mi impresión era que a la edad lo estaba leyendo a Dickens o a Somerset Moda o a Policiales o a Stephen King ahora están leyendo novelas de estas de distopías adolescentes donde solo van después de ir otra distopía adolescente y otra es como una especie de grupo y de circuitos cerrados entonces los adultos son siempre malos porque hablábamos hoy y entonces me parece que ahí sí hay un peligro porque leyendo a Bradbury o leyendo a cuentistas clásicos populares donde realmente se aprende son los que te dan las herramientas para que después tú hagas lo que quieras pero las herramientas es decir no vas a empezar a leer a Joyce es una locura y cuando cada tanto me cruzo con mi papá yo también me apulma pero cuando me cruzo a la gente entonces estoy viendo un dice de Joyce no no sea tonto o sea mi gran gran experiencia como lector que nunca más se va a volver a repetir hasta cuando leí a Prustal para los 35 años y yo había intentado leerlo muchas veces a lo largo de mi vida esto que lo llevé me llevé los siete volúmenes de Alianza a un hotel que era donde no había televisión ni nada en la sierra de Córdoba en Argentina y me fui 15 días y me lo leí completo en 15 días que papá vivía para eso me dediqué a eso y es una cosa que nunca más voy a volver a experimentar y tengo la suerte de haber vivido pero la ley ahí también es interesante en el momento en que Prust escribía eso era considerado un idiota una especie de mariposa social que andaba ahí anotando chismes en una libretita ¿tenemos ahora una pregunta más? ¿no? ¿si no? quizás quizás tengo yo la última quizás en el seller de ahora está mucho más fabricado ya el molde no sería genial que estuviera fabricado ojalá pero lo que yo veo es que no que lo probaremos un bajado los parámetros son más grandes ¿no es un problema de productos que tienen ese sentido? no no porque más tengo que escribir yo leí 50 sombras de ley esperando encontrar un diario por lo menos interesante a nivel yo no puedo creer los malescritos que están no se puede no se puede creer no se puede creer es un coño es un coño no, no pero más cosas que te darás cuenta que los barrafos eran mal puestos que tendría que estar este arriba y este abajo o sea no hay realmente no se escúchame yo siempre digo para mi si alguien si alguien tiene 50 sombras de bello si te digo voy a ver un recorra cosa que es lo mismo y eso no es la maestra y es explicable por otra parte pero es lo mismo si quiere ver una mujer oprimida por un hombre con una conducta sexual un poco rara con mucho dinero también de la naturaleza que la arena y de la naturaleza y de la naturaleza y de la naturaleza